Hoy 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 Voy recordando el pasado, viviendo el recuerdo de aquellos momentos en que fui feliz Voy caminando sin rumbo, sin hallar en la vida un buen suelo a mis penas Hoy, que perdí tu cariño, y estoy solo en el mundo busco en bocas ajenas y en olvidarte me ayude, y olvidar lo que tuve cuando fueras mi reina y en olvidarte me ayude, y olvidar lo que tuve